Hola de nuevo, aquí estamos para retransmitir una sesión de música electrónica en directo. Vamos a esperar a que aquí ya se ha unido Sebas. Hola Sebas, te estábamos esperando. A ver, dale para que conectemos en el directo. Ahora, vamos a ver. Vale, ya estamos conectando. ¿Qué tal? Hola. ¿Qué tal? Bien, un poco aquí organizándome para que se oiga bien, que si no luego hay problemillas sin el tiempo. Bueno, no te preocupes, seguro que está todo súper bien. Bueno, voy a contar un poco por qué estamos aquí conectados y demás y qué es lo que vamos a ver. Y ahora ya... Vale. Vale, perfecto. Creo que el anillo está haciendo interferencia. Sí, me parece que sí, espérate. Voy a hacer una bolsa, porque si no... ¿Ahora me oyes mejor? Te oigo perfectamente. Vale, bueno, pues estamos aquí, Sebas y yo, en el último concierto que vamos a hacer de retransmisión en directo en el séptimo festival de Urban Fest, que esta vez lo estamos haciendo de forma online, debido a las distancias. Entonces, pues nada, durante toda la semana hemos estado subiendo un montón de actividades y de artistas que han colaborado con nosotros. Y hoy vamos a finalizar los conciertos contigo, Sebas. Cuéntanos un poco, pues tu trayectoria, cómo te ha dado por la música electrónica, cuáles son tus influencias, si compones tus propios temas y demás. Hola. Hola. Pues bueno, empecé a... Básicamente, me inspiré por Avid, uno de los artistas más conocidos de... actualmente, estoy pensando en más conocidos. Pues bueno, pues me... me inspiré por él, porque sus canciones eran así... No sé cómo explicarlo, eran como muy expresivas, entonces pues me inspiré por él y pues empecé a componer, a componer música de electrónica y tal, pero eso fue más tarde. Al principio tenía miedo de publicar más canciones, porque pensaba que la gente, yo qué sé, pues que la gente no le gustara y tal, y que hubiera comentaros malos y tal, y pues eso es lo que me hizo que no lo publicara en ese momento. Más años adelante lo publiqué y pues... Cosas, ¿no? ¿Perdón? Que ya sí has dado el paso a publicar cosas, ya he visto que has... Claro, ya estoy publicando las canciones. Pues bien, la verdad, hay mucha gente que les ha gustado, hay otra gente que no entra a YouTube, por ejemplo, y lo que hago, pues los que no entran por pereza o lo que sea, o porque no pueden, pues lo pongo en Instagram y lo pongo en Instagram. Claro, como hay tantas redes sociales por las que podemos publicar nuestras cosas, es estupendo. Y bueno, entonces, ¿desde cuándo llevas haciendo música electrónica? Desde el año 2019. Llevamos desde septiembre haciendo música. Muy bien, entonces, ¿te compones tú tus propias canciones, pero también mezclas otras o cómo haces? Claro, exacto. Un poco de todo, ¿no? Sí. Muy bien. Y bueno, pues cuéntanos un poco qué nos tienes preparado para hoy. Mira, una de las canciones que han salido, que he hecho yo, vale, voy a verlo si lo tengo, porque esto de tenerlo aquí desordenado... Vale, una de las que más me han gustado y que más representativas ha sido mi primera canción que publicé. ¿Qué se llama? A ver si me acuerdo, ¿vale? Como tengo tantas cosas en la mente. Bueno. Ahora mismo estoy como nervioso, ¿qué hago? Tú tranquilo, no te preocupes. Si no, si quieres, si estás más tranquilo, si quieres empezamos con la música y luego ya nos cuentas un poco más. Vale. Vale. A ver. Vale. Esta canción, voy contando mientras escribo, ¿vale? Venga. Esta canción se llama Emergency Call, lo publiqué. Esto es muy curioso. En ese momento yo me sentía muy mal, en ese momento. Yo tenía una paralonia de que me había pasado muchas cosas, que me había peleado con mis amigos y tal y tal. Y pues claro, en ese momento yo exploté, no sabía qué hacer. Y claro, se me ocurrió la idea de publicar mi primera canción. Dije, vamos a ver el paso. Entonces lo que hice es empezar a publicar, o sea, a componer, en unos 30 minutos, media hora, lo publiqué. O sea, lo componí y lo publiqué al instante. ¿No? Está bien, porque la música es como una forma de evadirte, ¿no? Sí, exactamente. Con la música me desahogo y puedo hacer cosas bonitas. Exactamente, pues sí. Vamos con la primera canción, se llama Emergency Call, que es teléfono de emergencia. Se llama así, en español. Sí. Y pues vamos a ver si se oye. Vale, si quieres, vas a poner solo la canción o, si quieres, empieza la sesión, pon una serie de canciones seguidas. Bueno, vamos a hacer lo siguiente. Yo voy a estar contando, o sea, suena una canción, luego la siguiente comento y suena también. Así para que sepáis que tiene la historia detrás. Yo voy a estar, mi pantalla va a estar en negro, ¿vale? Para que se te vea solo a ti. Y cuando te veas, vuelvo, ¿vale? Vale, perfecto. Pues vale, pues vamos allá. Venga, cuando... La primera canción. Blastca 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 One por y Gracias. 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 La primera canción, chicos, es larga, dura seis minutos, ¿vale? Es que las primeras canciones que he hecho eran muy largas y yo pues no tenía en cuenta que si la hiciera muy larga la gente pues no estaría ahí viéndola seis minutos ahí escuchándola, entonces pues obviamente yo no sé. Las sesiones de DJ suelen ser largas, ¿no es verdad? Claro, a ver, sí, son largas en las sesiones de DJ pero daros cuenta que si un compositor hace una canción que dura seis minutos no tiene sentido, entonces pues yo no sabía. No sabía en ese momento lo que hacía pero las canciones eran estas. La segunda canción es una canción que hice justo en el año 2019, cuando ya había empezado, que fue un especial de Halloween que hice, una canción de Halloween auténtico. Sí. Y pues bueno, esta es la segunda canción que a mí de las canciones que más me gustan que he hecho y es una de estas también. Así que vamos a poner, espero que os guste. Perfecto. A ver. ¡Gracias por ver! 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 Pues bueno, pues esta es una de las míticas canciones que hice en Halloween también y pues la siguiente canción es una canción que hice dedicada al bullying al bullying exactamente, sí señor dedicada al bullying porque yo de pequeño, o sea, de primaria básicamente, yo soy bullying entonces pues lo que hice para la gente que tiene ese tipo de problemas pues que bueno, pues esta es una canción que es representativa que no tiene letra pero la expresión que quiere decir es que todo el mundo puede ser fuerte y afrontar el bullying que tiene un mensaje bastante profundo pues muy bien pues vamos a ello que la escucha y que sienta realmente lo que tú quieres transmitir con esa canción claro, pues vamos a ello y espero que os guste ¡Gracias por ver! ¡Gracias! 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 ¿Ha dejado de oírse? No te escucho. ¿Sebas? Se me ha quedado... Se me ha quedado la pantalla y así, totalmente... Se me ha congelado, básicamente. Con la imagen, se me ha congelado. Sí, se me ha congelado la imagen. Bueno, pues bueno, esa es la canción básicamente de bullying que hice. Y pues la verdad es una de las cosas que bueno, que me siento agradable de haberlo hecho, de haberlo creado porque como es muy significativo pues tiene sus cosillas ahí. Hay gente también, que lo escuchan. Claro. Hay algún amigo que está escuchado, ¿no? Sí, hay un amigo que está ahí que también, bueno, que me conoce y bueno. Bueno, pues la siguiente canción es una canción que hice antes de que se acabara el año 2019. Es una canción dedicada a los 80 que hice una versión así de los 80 que lo hice yo, básicamente, para ellos que quieran volver a la época de los 80. ¡Cuidse cuando se acabara el año anterior! Gracias por ver el video. 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 Bueno, la siguiente canción es una especial para la gente de adolescentes de Festi Jam. Esta la creé dedicada a Festi Jam, que es el himno de Festi Jam oficial. Venga, vamos a escucharlo. Gracias por ver el video. 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 Bueno, pues esta canción también lo hice en su día. Lo que intenté hacer es hacer dos géneros que no sé si se ha hecho ya, antes de que yo lo hiciera. Y es mezclar reggaetón con electrónica. Pues no lo sé. Igual es un pionero. En eso, habría que investigarlo, ¿eh? He hecho una mezcla entre reggaetón y electrónica. No sé si os habéis notado, pero es verdad. Es una cosa muy curiosa que hice y que bastante bien lo he hecho. Y que suena muy bien, la verdad. ¿Esa la has hecho hace poco? Esta la he hecho hace poco, sí. Esta la he hecho hace poco. ¿Qué estás haciendo? Exacto. 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 Y bueno, pues la siguiente canción lo hice al principio de la cuarentena. Antes de que empezara todo esto de estar ahí en casa y todo esto. Precuarentena. Publiqué. Sí. Publiqué Save the World. Se llama así, que salvemos el mundo. Porque la situación en la que estamos ahora mismo no es muy buena. Pues vamos a ello. No me gustan. Y vale. Pues vamos a ello. Gracias por ver el video. 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 Pues sí. Y bueno, sí, la verdad es que es bastante... Siempre va a ir en nuestro recuerdo, eso es así. Lo que hemos vivido. Vamos a decir que se está conectando, que es lo que estamos haciendo y que es lo que estamos viendo. Estamos con DJ Sebas en una sesión de música electrónica en directo para cerrar ya la serie de conciertos que llevamos haciendo durante toda la semana en el séptimo festival de Urban Fest. Y ahora nos va contando Sebas un poco de qué van las canciones y nos las va poniendo. Y vamos a por la siguiente si quieres. Sí, la siguiente canción os voy a enseñar un vídeo. No sé si se va bien con calidad porque tengo la cámara de adelante un poco rota. Esta canción lo hice muy curioso en un autobús de Madrid. De la madrugada. Esto lo hice un videoclip así que quise hacerlo y bueno, me salió así. Espero que os guste y ahora lo pongo. ¿Vale? Venga, vamos a ver. Esta ahí. A ver si lo veis. Se ve bien. Pero bueno, más o menos se intuye. Mira, mejor así. ¿Así mejor? Venga, prueba, sí. Se ve un poco de reflejo pero yo creo que se intuye. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no a componer esta canción, se me ocurrió y tal, hacerla y luego decidí hacerlo el mismo día, hacerlo por la noche en la madrugada, hacerlo el recorrido de la N21, lo que era de un sitio a tal sitio ¿vale? entonces pues bueno lo hice y pues me salió bastante bien es uno de los videoclips que me han parecido bastante buenos y bastante geniales. ¿El videoclip está colgado en algún sitio para poder verlo? Mira, os voy a enseñar una cosa, el videoclip está colgado aquí ¿vale? se dice Music gameplay está en Music gameplay, lo pone aquí ahí lo pone Si quieres ahora no lo escribes porque no se ve bien No se ve por eso, os lo voy a escribir y a ver si lo puedes poner fijado Ahí está y De todas maneras ahora cuando terminemos nos dices donde te pueden seguir donde te pueden ver y Ningún problema porque estas canciones son muy como os digo yo estas canciones son muy representativas no están hechas para yo que sé para para esto de ay no sé qué para ponerlo en como los que son ahora no, no son de eso las canciones que yo he hecho las canciones que yo he hecho son básicamente para expresar sentimientos de que la música no está para para las fiestas la música está también para mostrar los sentimientos de uno como se siente entonces la cuidar de esta vida es que mucha gente ya no está utilizando esto no sé si te estás haciendo cuenta entonces pues es un poco caótico pero bueno podemos entrar y escuchando tus canciones sabemos que nos va a transportar a lo que tú nos quieras transmitir ¿no? con ellas más que de canción para bailar por la noche claro claro bueno pues la siguiente canción que os voy a ya la última porque luego os tengo que decir también qué plataformas digitales están y tal la última canción y ahora después la última canción exactamente vamos a ir con esta venga con esta con esta con esta pues bueno esta es una canción que se llama Music Gameplay Space Virtual ¿vale? sí y pues bueno pues esta es una canción que también lleva ya muy poco lleva como hace un mes prácticamente y pues bueno esa también está colgada en YouTube ¿vale? muy bien pues si quieres después de la sesión que espero que le haya gustado mucho a la gente que nos está siguiendo que después se va a quedar subido en el muro del Instagram para que todo el mundo que quiera verlo pueda verlo tantas veces como quiera entonces si quieres ya como para cerrar dinos donde podemos ver tus canciones donde podemos seguirte eso es lo que vale primera cosa está en Spotify he logrado que esté en Spotify ha sido un largo proceso de Spital y ya está en Spotify tiene una playlist oficial mía y ya está en Spotify y también tenemos en YouTube también una lista donde están todas mis canciones ahí las podéis ver y para buscarte qué nombre tienen que poner el nombre ya lo puse no sé si lo puse para ahora la gente que se está conectando o se ha conectado ahora para que lo vean muy bien exactamente en YouTube me podéis buscar tanto en Google porque en Google ya me sale ya están saliendo en Google en YouTube me sale en las 12 en Google y en YouTube vale muy bien entonces quien te quiera encontrar y encontrar tu música y demás pone Music Gameplay y ya podemos escultar exacto exacto muy bien pues nada muchas gracias hemos disfrutado mucho con la música la verdad y está muy bien que la música aparte de para salir de fiesta para bailar y demás tenga un sentimiento detrás quiera transmitir algún mensaje y le sirva de apoyo a mucha gente que igual lo necesita y si no lo necesitas pues mira ya sabes que lo tienes ahí y puedes disfrutarlo igual exacto exacto muy bien pues eso pues nada muchas gracias esperamos verte de nuevo cuando queráis y sigue haciendo música eso no lo dejes tú sigue con la música no eso no yo eso no lo voy a dejar nunca pues muy bien pues estaremos siguiéndote a ver qué cositas nuevas vas sacando sí pues ya os avísaré vale muy bien perfecto mantendos informados vale venga Sebas muchas gracias hasta luego chao 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 Gracias.